Ay, quiere media poco Pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, dije que no te gustó Dame una mirada y luego puedes elegirlo Y sin interés, búscame y déjame Llámame pero no me hables de ti Y ahójame, amárame Cúrame Espérame, espérame, amoco, amoco, amoco Cúrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierdé, ven y pierdé la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, amoco, 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 amoco Cúrame Cúrame Mira, fórmame y yo, fórmame, fórmame Amárrame Y con las manos abridas, arriba las manos Levanta las manos, arriba los brazos Arriba las manitos, eso Me encanta Patricia Parrueta y sus voces de corazón, corazón para ti Cúrame, fórmame y yo, fórmame Cúrame, fórmame y yo, fórmame Salud, salud, la gente que viene brinando